Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos visitando la tienda Hola Lola. Ellos están ubicados en Gela Alemán, en el local 4, número 2. Es muy fácil llegar aquí, lo podemos hacer por el metrobús. En la esquina está la parada Teatro del Pueblo, o bien por el metro Zócalo o Lagunilla. Acompáñenme a ver todas las prendas que ellos tienen. Es ropa de importación, calidad premium. Así luce la fachada. Y en la entrada vamos a encontrar los maniquís exhibiendo alguna de las prendas que ellos tienen. Para que nos demos idea de cómo pueden lucir. ¿Quién nos va a atender? Minerva. Hola Minerva, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Ok, ¿qué estamos viendo? Aquí estamos viendo una playera de coraciones. Viene por tallas, son dos tallas. La chica mediana y grande extra. Tenemos en 200 o 190 de mayoría. ¿En color negro y rosa? Exacto. Viene como big talla, ok, muy bien. ¿El siguiente? El siguiente es una playita con una objeto de diamantitas. Está en 200 o 190 de mayoría. También viene por talla, es mi talla, igual que el anterior. ¿Los colores es azul y verde? Ajá, azul y verde. Ok, y está muy en tendencia este tipo de agujeta. ¿Y el siguiente? El siguiente es un body, es de Likra. Tiene en tres tonos, viene verde, neón, lila y negro. Igual, dos tallas combinadas, chica mediana y grande extra. Ok, sí está. ¿En color? En color es negro, lila y verde, neón. Muy bien, por acá tenemos unas blusas más conservadoras, es de la satinada. Ajá, esa es de, tenemos importación de Los Ángeles. Esa viene muy cómoda y viene amplia. Esas están en 240, 220. Son colores en fuchsia, en color perla, en verde, limón, negro y blanco. Y verde. ¿Y las tallas? Chico, mediana y grande. Ok, ¿por acá? Por acá tenemos una playera multicolor, es de manga corta. Esa está en 170, 160 de mayoría. Viene corta y es chico, mediana y grande. ¿Y aquí? El siguiente es un conjunto muy hermoso, es el top con la camisa y el pantalón. La tela es muy fresca. Ahí viene con su pantalón. Es un conjunto de tres piezas. Aquí está, el corte del pantalón. Es corte recto. Corte recto. Ok. Tiene más ancho aquí en la parte de arriba para que le dé mejor forma. Y en la parte de atrás es resorte. ¿Qué precio tiene? En 320, 300 de mayoreo. Ok. ¿Tu mayoreo es a partir de cuántas piezas? A partir de tres. Pueden ser diferentes modelos. ¿Qué tenemos aquí? La siguiente es una camisa de vestir, es parecida en la anterior, importación de Los Ángeles, pero esa viene de lino. Miren, trae sus bolsas. La calidad es muy buena. Ahí está. Es cuello B. Y remanga tres cuartos. ¿Qué precio tiene? Esa está en 220, 210 de mayoreo. Esa nada más me llegó en colores blancos. Chico, medio, negro. Ok. Un color muy básico, muy combinable. Muy ahorita para la temporada, muy acorde a la temporada. Tenemos esta hermosa blusa con holanes. Es con escarola, esa viene muy acorde con las mamis. Esa viene en cuatro colores, rosa, verde y negro. Aquí está. Y trae por si se quieren poner este cinturón y el negro. Muy bien. ¿Por acá abajo? Por acá abajo tenemos pantalones con pata de elefante, llamados pata de elefante. Ajá, está muy en tendencia ahorita. La cinturilla viene para moldar su bien. Esta es la mayoreo, da mucha forma. Viene, está en 260, 240 de mayoreo. Miren el terminado que tiene. Sus pinzas, trae para su cinturón. Es una tela fresca. ¿Los colores? Colores en blanco, naranja, en verde lima, en azul, negro y... Ok, trae bolsas también. Estos son los colores. Naranja. Esta, ¿cómo está? Azul, azul rey y negro. Por acá tenemos eso, un conjunto. Sí, esos son conjuntos. Vienen con una manga y del otro lado vienen con una cadena. Vienen también con tipo de escarola. Están en 280, 260 de mayoreo. Y la parte de atrás... Es de resorte. Es de resorte. Es elástico. Por lo que va a moldear muy bien. Y el pantalón es bastante amplio. De hecho, da una simulación a una falda. Y la parte de acá es más ancho para que nos dé mejor forma. ¿El precio me decías? En 280, 260 de mayoreo. ¿Es este un estampado? Este es igual, ¿verdad? Este es el otro estampado que tiene. Son dos parecidos, con rosa y uno con verde. Y el otro es azulito y el otro es negro. Ok. Está muy bonito. ¿De este lado? De este lado son playeritas igual con escarola, pero son más cortas. Estas son más juveniles. Estas están en 200, 190 de mayoreo. Esto está muy en tendencia. Es de muy buena calidad. Es ropa de importación. ¿Lo tienes en color lila? En color lila, en naranja, en blanco, en fuchsia y en negro. Tienen tallas combinadas, chica, mediana y grandeza. Ahí está. ¿Y este pantalón? Este pantalón es igual, corte de pata de elefante. Este pantalón es chico, mediana y grande, en cuatro colores. En azul, en naranja, en negro y en verde. Con el cinturón incluido. ¿Y su precio? Este está en 230, 210 de mayoreo. Miren el terminado que tiene en la parte del frente. Son las posturas. Tiene muy buena caída. Trae bolsas. Y en la parte de atrás, así es, el cinturón. Ok. ¿Por acá estás? La siguiente playita es una playita de Kitty. Se está vendiendo, está muy bien, ¿verdad? Sí, la de Kitty está muy en tendencia. Vienen dos tallas chicas, mediana y grande extra. Colores disponibles en melón, lila, verde, blanco y negro. Seguen toda la aplicación que tiene. Trae perlas. Tiene remachada. Los brillos. Es de muy buena calidad. Y es una playera que es el 95% algodón. Y aquí abajo, viene muy bonita porque trae como diseñitos de moño y flores. Viene por tallas, viene chica mediana y grande extra. Colores disponibles en lila, rosa, amarillo, negro y blanco. ¿Y el precio? Eh, 200, 190 de mayora. ¿Allá arriba? Eh, contamos con la importación de los ángeles, coble. Viene por tallas, chico mediana y grande, con los disponibles en azul y negro. Azul y negro y las tallas, chico mediano y grande. Chico mediano y grande. ¿Su precio? 30. 330. Está muy bien el precio, su importación de los ángeles. Miren, está hermoso, trae forro. ¿Las bolsas son simuladas? Sí, son simuladas las bolsas. Ok, ¿por acá abajo? Por acá abajo tenemos una playera de satín con piedrería. Vienen colores disponibles en verde, negro, fuchsia, azul, olivo y blanco. Ok. En el portal, chico mediano y grande. El precio está muy excesible porque está en 200, 190 de mayora. Chequen. Viene remachado. La pedrería es de muy buena calidad. Los botones es ocultos. Así bien. Acá abajo, ¿qué tenemos? La de abajo es una playera corta con tiras de diamantes. Parecida simulando tiritas de diamantes. Colores disponibles en verde, negro, blanco, azul, fuchsia y naranja. Bien importa, ya es chico mediano y grande. ¿Su precio? En 2.40, 200. Ok. Sí, todo el brillo que trae en la orilla del cuello, en la parte de enfrente. Los botones vienen forrados. El terminado de la manga es así. Entonces, luce muy bonita y es más larga de la parte de atrás. Ahí está. Aquí arriba tenemos talladas igual de color, dos colores. Y en la parte de ahí es chico mediano y mediano a grande. 2.40 a 2.30 de mayora. Ok. ¿Cuál es más larga de la parte de atrás? ¿Es tipo blusón? Ajá, es tipo blusón. Viene bastante amplio, de hecho. Vienen parecidas a las talladas a base. Pues sí, exacto, lo que puedo apreciar. ¿Por acá otro conjunto? Sí, es conjunto de dos piezas. Este molde es muy bonito por el cinturón. Por la parte de atrás, cuenta con resorte. Viene con corte de pata de elefante. Por ahí disponible en melón, blanco, negro, fuchsia, amarillo y verde olivo. Ok, la manga de la blusa es manga... Es manga agrobada. Agrobada, ajá. Este, corte princesa. Ahí ya está. Tiene este terminado también en la parte de enfrente de la blusa. Su precio está en 3.50 a 3.30 de mayora. Esas son camisas de corazones. Vienen cortas, pero las mangas es agrobadas. Hay que traer cintillas para que se ajusten las mangas. Trae de cuello y trae para hacer un moñito en la parte de enfrente. El color disponible es en blanco con negro, azúcar con blanco y negro con rojo. ¿Y su precio? En 2.30, 2.20 de mayora. Ok, este es otro conjunto. Este es un conjunto de moño. Viene el pantalón, igual, con corte de pata de elefante. Cuenta con el top. El top cuenta con resorte en la parte de atrás. Colores disponibles en azul, morado, rosa, naranja, verde y amarillo. Vienen tallas combinadas S&M y ML. Pues sortea en la parte de atrás el pantalón. 3.30 de una pieza o 3.20 de mayora. Ok. Está muy bonito. Un corte muy juvenil. ¿Cuánto sale de tu blusa esta? Ese vestido cuenta con abertura en la parte de atrás, con escarón a los lados. Es un vestido muy ajustable al cuerpo. Con abertura en la parte de atrás. Se va a moldear bien, no es que vayan a enseñar de más, sino que aquí ya se moldea bien el vestido. Trae la espalda descubierta. La mitad de la espalda, podríamos decir. Ajá. Este vestido te sale en 2.20, 2.10 de mayora. Igual viene corta y es chico, mediano y grande. Extra colores disponibles. En fuchsia, lila, azul y naranja. Ok, y es más largo de la parte de atrás, ¿verdad? No, se ve así porque trae el corte, pero ya en el momento de exponerse queda todo a la misma altura. Es a la misma altura, sí, sí, sí. Ya es cuando se ajusta bien al cuerpo. ¿Y acá arriba? Este es un vestido corto. Bueno, algunas personas también lo pueden usar como blusón. Trae para ajustarse de los lados. Da muchas figuras a vestido. Cáretas. Viene en colores verde, negro, blanco, en rojo, en azul y en fuchsia. En 200, 190 de mayora. Wow, está muy bien el precio. Súper económico para la calidad. Deja muy buen margen de ganancia para que vengan a conocerlo, se prendan negocio a todos los mayoristas. Es una tienda que les va a encantar. Vean el terminado de los botones. Y ahí están los colores. Verde, rojo y fuchsia. ¿Y por acá? En la cabaca es un conjunto. Este es short falda. Este molda muy bonito. Trae, cuenta con escarola la playerita. Resorta en la parte de atrás. Colores disponibles en mostaza, en melón y en azul. Viene por talla, en chico, mediano y grande extraño. Mira. Es como lino. Se ve al momento de plancharse es como lino. Queda un poco parecido a la tela de lino. Es una tela muy fresca, muy cómoda. ¿Y aquí? Este es un vestido tableado. Igual con escarola a los lados. En colores disponibles en fuchsia y en verde. Y muy barato en $2.80, $2.70 de mayor. En colores disponibles, verde, fuchsia y naranja. Igual disponibles en naranja y en azul. Y en azul rey. Ok. Este es un palazzo. Cuenta con resorte en la parte de atrás. Y en la parte de frente y en la parte de atrás. Se le puede hacer traer cintas para que se le haga un moño. Este moldeo muy bonito. Este está en $2.40, $2.20 de mayor. Con colores disponibles, verde, fuchsia y naranja. Ok. ¿Qué tan amplio es? Sí, sí salgo. Así es el corte del palazzo. ¿El precio? En $2.20, $2.40 una pieza. ¿Por acá abajo? Por acá abajo tenemos un pantalón. Viene igual con corte de pato de elefante. Cuenta con una cinta en la parte de enfrente para realizar un moño. En $2.30, $2.10 de mayor. Dátela muy cómoda. Este es el resorte en la parte de atrás. Exacto. Así es el terminado que tiene en la parte de enfrente. Y su resorte para moldear mejor. Ok. ¿Y este otro? Este es un pantalón de lino. Este es porque recto, pero trae pinzas en la parte de enfrente. Colores disponibles en azul y negro. En $2.200, $2.10 la pieza. ¿Y las tallas cómo vienen? Chico, mediano y grande. Chico, mediano y grande. ¿Cuáles son sus formas de pago? Puede ser en efectivo, tarjeta o transferencias. Transferencias, tarjetas, te cobramos el 3% de la visión. Ok. ¿Y su horario de atención? De 9 y media de la mañana a las 5 y media. De lunes a... De lunes a sábado. De lunes a sábado. Ok. ¿Ustedes están ubicados en dónde? Nos ubicamos en calle Miguel Alemán, local 4, número 2. Número 2. Muy bien. Para que vengan a visitarlos, van a quedar encantados con esta tienda. Es ropa de importación. Es calidad premium. Y haga negocio, ya sea para los mayoristas o también para uso personal o para algún regalo. Es una muy buena opción. El mayor, me decías, es a partir de 3 piezas. A partir de 3 piezas pueden ser los mismos modelos o modelos distintos. Ok. Minerva, muchas gracias por la atención, por apoyarme con los precios, con las prendas. Gracias a la tienda por la oportunidad de colaborar en el canal. Por último, invítalos para que vengan a visitarnos. Ya nos los invitamos. Siempre contamos con modelos distintos. En su mayoría cambiamos de modelos cada tercer día para que nos vengan a visitar. Tenemos muy buenos precios y los esperamos con mucho gusto. Para mayor referencia, podemos encontrarnos en frente de Videoplaza. Muy bien. Ahí están, Lili. Ellos están en frente de Videoplaza. Ok. Pues nos despedimos. Nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias por todo. Y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. No, 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 no.